Este tema es de un amigo mío, no es muy difundido, Pablo D'Angelo y él en algún momento también se presentó aquí, cantó algún tema y bueno, lo pongo a consideración de todos ustedes y confío que les guste Yo pensaba en ti, quise despertar y cuando desperté yo pensaba en ti Yo pensaba en ti y la realidad dejó el sueño atrás y seguías en mí Cuando no prendí yo ya te quería y me decidí que a ti me entregué A ti me entregué Y tú, no lo miras tú, has volado alto Y tú, me dejaste la frase de mi Dios Con eso que mi amor, que tú es sólo mío Y tú, me dejaste la frase de mi Dios, no lo miras tú, no lo miras tú, no lo miras tú Tú, me dejaste mi Yo que rey, sé que guardaré un lugar para ti Tú no estarás, pero yo es aquí, lo sé Esperándote, esperándote, esperándote Esperándote, bolondrina tú, has volado alto a mí Me dejaste atrás, no sé vivir por el interior Que fue solo mío, como lo esponjó Tomándote, me dejé pensando en ti Tomándote, me dejé pensando en ti No voy a olvidar de ti Yo que rey, si guardaré un lugar para ti Tú no estarás, pero yo es aquí, lo sé Esperándote, esperándote 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 Gracias.